¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Town Gameplay! Vuestro canal de terror y diversión Bienvenidos a Granny Capítulo 2 Al nuevo Granny, Granny 2, podríamos llamarlo En el que ayer hice un Direct Town Y lo completamos al 100% Bien, eso sí, el nivel fácil Pero vimos los dos finales Y vimos que pasaba cuando nos mataban también Así que si queréis verlo, os dejo en la descripción un enlace Para poder ver ese Direct Town con todo lo que es el juego completo Eso sí, queremos también pasarlo, completarlo Con los dos contendientes, con los dos enemigos Tanto Granny como Grandpa Sí, se ha echado novio, ahí está Grandpa Que es su pareja Y claro, cuando hay dos en la casa La cosa se complica bastante más Así que vamos a jugar en nivel fácil todavía Pero con dos enemigos ¿Seremos capaces de completarlo? A ver qué tal se nos da, chicos Os dejo también arriba del todo en la descripción El resto de juegos de terror del canal Así indies Y arriba también un enlace para convertiros Miembros del canal Haceros con un montón de ventajas Además de estar apoyando al canal Muchas gracias, chicos Vamos allá En esta página tenemos que elegir En esta pestaña Voz Vale, que sería Grandpa y Granny juntos También se puede jugar contra Grandpa solo O contra Granny sola Que es como jugué ayer con Granny Que es la más difícil de los dos Ya que Grandpa es un poquito más Lento Se supone que escucha menos Pero que golpea más fuerte No entiendo muy bien eso Porque cuando Granny te da Te golpea para terminar un día entero Así que no sé a qué se refiere con que golpea más fuerte Pero bueno, a lo mejor es que pierdes los días seguidos No tengo ni idea de qué pasa Jugaremos con extra locks Con la música, por supuesto Dificulta fácil de momento Lo iremos subiendo poco a poco Quizá en algún directo o en otro vídeo Y vamos a darle Ve con cuidado Granny escucha todo Grandpa no escucha tan bien Pero golpea muy fuerte Vale Todo lo demás es igual Te puedes esconder en las camas En los armarios Tienes cinco días Usa audífonos Para una mejor experiencia Muy bien Ya más o menos Me conozco un poco mejor la casa Hay dos formas de escapar Una de ellas Voy a quitar el ratón para que no os moleste Una de ellas es Por la puerta Y otra de ellas es con un barco Que han puesto Han puesto una mascota también Que la veremos en otro vídeo Se supone que te pueden matar Y nada más empezar Si vas corriendo Si vas corriendo Tendrás a Granny arriba Y a grampa En el piso del medio Vale Entonces es buena idea Llevarse a grampa Bueno Lo vamos a llevar hasta abajo Además él tiene una llave Que es importante La necesitamos La idea que tengo yo Es llevarme a grampa Trolearlo por aquí Ok Yo tengo una llave también Me llevo ya esto Y creo que Granny aún no va a bajar ¿Vale? Así que Con este movimiento Nos quitamos a grampa Rápidamente Lo que he visto es que el juego Pues siempre como que empieza en el mismo sitio Vamos a darle a este también Vamos a abrir esta puerta Para poder movernos Ahí está la grampa Espero que no me vea de tan lejos Creo que no Aquí no se ve nada A ver que va a hacer Viene por aquí ya Una vez a verse aquí También tienes el peligro de que te pille Por este lado ¿Vale? Voy a meterle un momento aquí En la zona del arma Y a vigilar Que me parece escuchar dobles pasos Vale Así es la mejor forma de empezar Cuando estoy jugando un nivel fácil Y no sé si el normal ya empieza a crujir el suelo o no No estoy seguro Si es suelo difícil O el normal también está crujiendo Así que A buscar cositas Ya hemos abierto una zona El reloj Ah no mira el reloj Me lo acabo de recordar el sonido Esta es la habitación secreta del arma Que como veis se activa Tocando un libro de Slendrina Aquí está la grampa Aquí está la grampa Y nadie se la escucha por el otro lado No sé si está aquí Vale Vamos a mirar la ducha si hay algo No hay nada en la ducha La bujía del barco está aquí Vale Vale Esto Ahora mismo No es que nos corra prisa En el reloj no hay nada Vale Pero deberíamos llevarlo al barco La verdad Caja fuerte que se puede abrir con la llave que creo que tiene puesta Maldición Acabo de liar 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 Que de ruido he hecho tio Ahí va Granny Vale Voy a hacer una cosa chicos Para allá Ay tio Esta rampa ahí Que mala suerte Creo que despiste a Granny Con ese sonido Si se fue para abajo Pero ahora viene para arriba otra vez Voy a vigilar un momento Lampa baja Granny Parece que va para la izquierda No sé si va a subir o no Vale Vamos a mirar los cajones No hay nada Mala suerte hemos tenido ahí eh No, no, no Me han escuchado los dos además creo No sé si van a venir por ese lado o por el otro Vale Y aquí en el piano además se puede abrir eh No sé si es que Puede haber algún objeto importante Viste que me ha visto Viste que me ha visto Voy a subir Voy a subir y voy a Rezar un poco Que hay objetos eh Han abierto esta puerta Se suponía que esa puerta Tenia que abrirla yo Eso es bueno para mi eh Bastante bueno Estoy buscando un arma Para poder defendernos Porque nos va a hacer falta eh Pues mira Llave de la arma chicos Aquí una idea buena sería Llamo la atención Y cuando venga Me lanzo ¿Vale? Me lanzo ¿Vale? Ah no pero he hecho ruido ahí Ha corrido otra vez aquí Vale Y cosas eh Ahí tenemos lo de la herramienta Pero con la escopeta vamos a ir mucho mejor ¿Sube o no? ¿Sube o no? Si sube si ¿Uno o los dos? Voy a lanzar Acabo de hacer ruido aquí eh Corre, 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 corre Vale, ya esta Conseguimos la escopeta Y una vez consigues la escopeta tienes eh Bastante munición por diferentes lugares Es bueno haber hecho ruido aquí la verdad Porque así podemos dispararles Y tener dos minutos Y medio Son dos balas No ha escuchado nada ¿Donde están? Vamos a buscarlos chicos Vamos a buscarlos Arriba tenemos algún objeto Yo tengo la... Mi modus operandi Mi forma de jugar Que es cuando encuentras un objeto Intenta utilizarlo Vale Vale, porque esta aquí lo de la munición ¿No? Si no está aquí la pistola ¿Está adentro? Vale, vale, vale Vamos a agarrar la llave Safe key Vale, justamente la llave de aquí De la caja fuerte Tenemos... Un par de minutos chicos Un par de minutitos ¿Qué no es esta? ¿Cuál es? Ah no, security Ah, pero si esta ya la ha abierto tío Es lo que está arriba Buah, que tontería, he perdido el tiempo ahí Ahí he perdido el tiempo Porque esta llave es para ahí Es para aquí y ya está abierto Fuah Que fail Bueno, activo esto Vamos a llevarnos Voy a ver rápidamente Que hay aquí Y me llevo la... La escopeta de nuevo Vale, esto es importantísimo Es la... El mango de la puerta De abajo Yo diría que me da tiempo Justo, justo, justo A ponerlo Ya tenemos un objeto ahí puesto Ahora agarro la escopeta Agarro munición Las cámaras parece que avisan, eh Creo que sí Vale Y como no sé por dónde van a salir Me voy a ir arriba Me voy para arriba Una vez tengamos el arma También podemos ya subir arriba Subir arriba, eh Porque subir abajo es difícil Mira, aquí tenemos El hangwell Que esto... Vale, tenemos los dos objetos Que necesitamos para abrir Lo que son las rejas De la puerta principal De... De salida, vale Y aquí... A ver si hay algún objeto más En los cajones no han puesto nada En este caso, pero Con el arma Apuntamos Y... ¡Bumba! Abrimos esto Aún no podemos ver Lo que hay dentro Estaremos Feratu Uno de los personajes De los juegos de... Vale, vamos a ver Necesito para dispararles De nuevo Creo que están cerca Y así bajo Los objetos que pueda ¡Bum! Vamos a ver No sé si Lampa No lo ha escuchado O estará más lejos ¡Lampa! Lo ideal es ir a por los dos, eh Lampa Vale, voy a bajar los objetos rápidamente Echad cuenta que tenemos como dos minutos ahora mismo, vale Voy a ver toda la cocina Mirad, Club Bar Importantísima la Club Bar también, chicos Uff, eso es que aún no sé para qué es, eh Aún no lo sé Vale, Club Bar Gasolina Uff, puf, 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 vale Voy a intentar bajar las cosas por aquí Ahí Ahí Al menos está en el mismo piso Aún hay tiempo, aún hay tiempo Tengo el arma en el piso de abajo Vale, voy a bajar Voy a intentar Romper el... El cajón que hay abajo Y recuperar el arma, no sé si me va a dar tiempo, eh Dani está a punto de salir, aquí tengo el arma Vale, esto Lo usamos aquí, lo voy a dejar justo al lado Voy a por la escopeta Vale, y tenemos munición justamente abajo, si queremos Con dos es muy difícil, eh O sea, ahí ya, aún jugando en fácil, lo siento complicado, complicado También podemos hacer esta trampa, que está muy chula Os la enseñaré aparte en un vídeo Como se hace, vale Ya lo vi... bueno, está en el directo, pero por si queréis verlo Más tranquilamente Hay un hacer ruido, mira la camita esa Es una buena opción Cloudbar Vale Ah El... Pelacables, que nos sirve también para lo de... Lo de Nosferatu, que os he dicho Vale, lo ideal sería ahora Voy a hacer que vengan Vamos a ver Vamos a ver Y usaremos el... El objeto en los dos sitios que se puede usar el cortacable, vale Cortacables y cortacadenas, en este caso A ver si vienen Tienes mucha paciencia en este juego, eh Paciencia Intentar que el terror no te... No te invada, porque es que, da miedo Me estoy jugando desde BlueStacks para poder grabarlo, pero... No me quiero imaginar... Jugarlo desde el móvil, o sea Quiero ser aún más terrorífico Ahí tumbado en la cama En mitad de la noche Vale, ahí viene Viene uno ¿Y el otro qué? Pam Creo que viene también A ver... Es que quiero que vengan los dos, si no... No hacemos nada Se le oye, eh Caminar y caminar y caminar, pero nada ¡Campa! Hasta aquí, hasta aquí Que se fija uno un poquito en el cuerpo Esa es la mejor manera de saber por dónde van Vale, intentemos ir lo más rápido posible Porque está complicado, eh Esa es la bujía del barco, ¿no? Vale, a ver... Por un lado Vamos a hacer esto Vale, cortamos eso Por otro, vamos a estar en Nosferatu El personaje del juego de developer Bueno, más bien Nosferatu es de un juego... De una película Que tiene mucho tiempo A ver qué objeto nos dan aquí Vale... Lo vemos... Nos ha dado la llave... Esa sí que es la safe key Aquí tenemos una bala todavía Y tenemos un objeto por recoger, eh Que por cierto... Creo que voy a ir a... A bajarlo ya Voy a bajarlo ya, chicos Vale... Este objeto lo voy a dejar... También en el mismo sitio Estoy intentando dejar todo en el mismo sitio Está a punto de salir, eh Au, 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 au Ah, ¿no cabe o qué? No puedo soltarlo Buah, me toca ponerlo Sí o sí, chicos Pues me he dejado la llave, eh De momento me he dejado la llave Creo que Granny ya está a punto de salir Creo que Granny ya está a punto de salir Esta rueda... Es para abajo Creo que no tengo la arma, pero la tengo ya sin munición Vale... Aún no se puede utilizar Ok... Me llevo la escopeta, pero... Sé donde tengo una bala No sé si habrá... Creo que habían balas aquí abajo también, eh Una vez encuentras el arma Aparece munición por varios sitios Veis... Hay una mascota nueva Ah, pues aquí no hay balas, eh Pensaba que sí Mmm... El padlock también hace falta Encontrar la llave del padlock Porque, eh... Es con la que vamos a poder abrir Tanto una zona de la puerta O sea, una de las cerraduras de la puerta Como... Esas rejas Si nos queremos ir con el barco No sé si viene... Creo que voy a hacer la táctica Es que no me gusta... Lo que no me gusta de esa táctica Es que te toca... Estar muy pendiente Y no sé cómo... Cómo saber eso A ver... Si yo tiro la crossbar Que ya no me hace falta Ah, si me hace falta la crossbar, tío Para la puerta Claro... Bajaran... La grampa está ahí Vale... Vamos a la crossbar Para la madera Lo tienen que haber escuchado seguro Vale, voy a probar en hacer esto Chicos Es un poco la sauna, ¿vale? Crossbar Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí Mirando agachado A que pase Hay que escuchar muy bien Bah, tío ¡Vean! Va, tío... Miren los dos Que miedo Me ha visto Me ha visto, 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 me ha visto espero que se de la vuelta espero que se de la vuelta madre mía ha puesto una trampa y creo que se está marchando vale como me la quito esta tío pasé bordeando no, no me sirvió es muy difícil creo que subió me ha visto otra vez vale, la voy a trolear, vale la voy a trolear la llevamos para acá voy girando y para ahí es lista, eh la niña más lista de lo que parece no es tan fácil trolearla voy a subir con la esperanza de que la lámpara no esté arriba voy a esconder vale que he hecho con la escopeta ya no me acuerdo donde está no me acuerdo pero voy a intentar llevar los objetos vale así tranquilamente si estaba arriba están los dos que peligro tengo la rueda del volante pero lo que yo quiero llevar realmente aquí tengo munición y la escopeta ya no sé dónde la he dejado no sé si va a venir para acá o no me va a esconder es que había ruido arriba y abajo ya no sé si hayan ido abajo no te creo me llevo esta la safe key vale acabo de hacer ruido aquí bueno no es mala idea hacer ruido aquí porque luego te vas te vas por aquí abajo me voy a hacer ruido aquí cuando vaya a venir voy a bajar me puede pasar que justo esté abajo también uno de ellos dos ahí viene Granny me lanzo vale ok padlock key muy muy importante chicos fail vale para dos sitios así que voy a ir para abajo primero voy a intentar hacer todo con paciencia pero con mucho miedo estoy jugando en fácil pero con dos y ya habéis visto ¿no? de fácil tiene bien poco vale he hecho ruido ahí no fastidias ¿Annie? hola Dios como venga la rampa estoy muerto padlock padlock ay no me dio tiempo intenté aún me sigue ¿no? estoy sufriendo mucho ahí tengo bastantes objetos viene por este lado ¿y rampa? la rampa está bajando la rampa está bajando Dios me pilla no me lo creo no me lo creo no me lo creo me sirve me sirve ahora mismo chicos un caso un caso de urgencia vale tengo muchos objetos para utilizar a ver ¿dónde está? eso es vale vamos a usar los objetos que tenemos ahí guardados todos los que tenemos aquí tenemos un par de minutos vamos a intentar hacerlo lo mejor posible la gasolina se pisa siguen faltando cosas chicos pero vamos avanzando vamos avanzando puede que escapemos la gasolina la dejamos ahí sabemos que es para el barco lo mismo ahora voy a hacer una cosa es que por rápido que vayas dos minutos no es mucho eso que estamos en fácil imaginaos luego cuando lo compliquemos vale la llave inglesa la deusa ya aquí es para esto solamente y ya podríamos creo que nos podemos ir uy llámame loco me parece que ya nos podemos ir que me escapo que me escapo a ver claro abro ahí y me voy no a ver que nos vamos chicos con granny y grandpa esta vez con los dos venga 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 vamos a ir por la puerta abrimos esto y goodbye no lo tenemos todo si 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 vámonos si señor esta vez con los dos con granny y con grandpa hemos escapado por la puerta ahí están los dos y me dicen donde estás donde te has ido maldito bueno bien estoy orgulloso estoy contento podríamos haber hecho el otro final el del barco pero hemos hecho de la puerta bastante bien sin morir sin morir que ya es algo complicado hoy en día y sigo sin saber porque no ponen un botón para poder quitar los anuncios pero bueno en fin que os espero que os haya gustado espero espero no espero que os haya gustado un montón este vídeo de granny capítulo 2 en el que por primera vez nos lo hemos pasado enfrentándonos a los dos ya que en el directo lo intenté pero me mataron ¿por qué? porque no conocía la casa no conocía los objetos ahora ya conociéndolos ha sido un poquito más fácil el siguiente nivel va a ser jugar en nivel normal con un personaje seguramente ese vídeo lo suba dentro de un par de días el martes y y jugaré contra grandpa en nivel normal ¿vale? a ver que es lo que pasa luego jugaré contra granny y grandpa en nivel normal e intentaré más adelante nivel difícil el extremo sé que no lo voy a hacer porque creo que jamás me lo he pasado en granny el nivel extremo pero bueno poquito a poquito vamos subiendo esa dificultad chicos quiero enseñaros lo del monstruo me haría ilusión que en el próximo episodio cuando nos enfrentemos a grandpa solamente en el nivel normal vayamos al monstruo a la nueva mascota de granny y de grandpa a ver que es lo que pasa si nos lanzamos al agua eso lo veremos el martes chicos hay que apoyar mucho con vuestros likes con vuestros comentarios suscribiéndoos al canal para más terrorismo y más diversión que os quiero mucho un abrazo muy fuerte si y hasta la siguiente TDT animatones bye bye Gustav Nani chapter 2 ¡Suscríbete al canal!